¡Get down! Recordad que el juego no está en español Va a estar en inglés, alemán y francés Por eso es importante que no lo dejéis Llevar por la región Si sois de América, jugad en el servidor de América Y si sois de Europa, jugad en el servidor de Europa Eso sí, os puedo decir que los clanes españoles Y la gran compañía, por lo menos en el foro De Bledon South España o Español Van a jugar en el servidor Windrap A ver, veamos si llaman servidor, si llaman servidor Wintress Van a jugar en el servidor Wintress La comunidad española Ya la hispana, no sé Podéis informaros por foros o por grupos de Facebook Yo os puedo asegurar que voy a estar en el servidor Wintress Del servidor europeo Como veis, yo ya me iré cargando el launcher Y también, bueno, deciros que eso Recordad elegir si vais Bueno, elegí Si el juego va a ser para Europa O para Norteamérica o América Tenerlo muy presente y recordad Que si sois de América, si vais a jugar a Europa Vais a tener mucho ping Lo suyo es el que juguéis en América Para que tengáis menos ping Y mejor conexión y os vaya bien el juego Y como no También os voy a aprovechar este espacio publicitario Que yo, bueno, mimo Bien mimo Yo me cojo Para presentaros Que bueno Aunque el juego va tan inglés No os preocupéis Porque vamos a meter una pequeña serie Con un poquito de humor Ya sabéis que bueno Siempre me gusta hacer un poquito de reír Para que aprendáis Los conceptos básicos de inglés Para que no sepa inglés Pues bueno Os voy a enseñar inglés Para eso me va a ayudar Shizuka Gracias Killer Soy Shizuka Recordad A partir de ahora Os voy a traer Unas clases muy intuitivas Para que sepáis Los conceptos básicos De inglés Y poder jugar En Ion America O Blade & Soul Soy Shizuka Y te espero aquí Próximamente Gracias amigas Bueno Ya sabéis que Vamos a tener Vamos a tener Una serie de mini clips Donde os vamos a enseñar Un poquito de inglés Para eso Que no saben inglés Y no se atreven a jugar Al servidor americano De Ion Y de Blade & Soul Bueno Al servidor americano Blade & Soul va tan inglés Tanto en Europa Como en América Así que pollaros Ya sabéis No digáis que no lo pongo fácil Para jugar en Ion Y en Blade & Soul Y recordad también Que cuando esté Black Desert Estaré en Black Desert Como siempre Os traigo lo mejor De los MMO Y de otros juegos En Kirasemus Game Y aquí favoritos Adiós ¡Suscríbete!